Y te digo quien es Que mujer mas delicada Que mujer mas cariñosa Hablando de su Mario Ay no se calla la boca Hablando de su Mario Y no se calla la boca Es que a ella le gusta su Mario 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 Y lo importante es que lo quiere con todo y maña Es que a ella le gusta su Mario Es que a ella le gusta su Mario Es que a ella le gusta su Mario Que lo que te gusta de su Mario Que es un hombre bueno Que tiende detalles Neizai de todo cuando regresai de la calle Y no satisface en todos los sentidos Todo lo que pide se lo da con mucho cariño Donde quiera que ella pasa, va diciendo así Oye ma, papita caché Oye ma, papita caché Oye ma, papita caché Oye ma, papita caché Mírala bailando con el hombre que le gusta Su marido Ricarera con dos Ricarera con dos Ricarera con dos Es que ya le gusta Su marido Es que ya le gusta Su marido Es que ya le gusta Su marido Quiero un hombre como el de Lucy Donde quiera que ella pasa, va diciendo así Oye ma, papi está caché 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 Camarón que se vuelve a 150 la libra Quien es preciar Dale, 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 dale ¿Y cómo qué tal? Oye ma, papi está caché 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 Oye, mam, mi papi taca que Oye, mam, mi papi taca que